vida y salud con el patrocinio de clínica reina lucía líderes en atención por soat en barranca bermeja al corte de este 28 de julio de 2021 las autoridades notificaron el fallecimiento de cuatro personas dos mujeres de 57 y 90 y dos hombres de 57 y 72 años de edad quienes no lograron vencer el kobe 19 121 son los nuevos casos registrados y 160 personas más lograron recuperarse 885 son los casos activos en barranca bermeja de ellos 42 permanecen en las unidades de cuidados intensivos 92 hospitalizados 751 se recuperan en sus casas y 755 las muertes registradas en la ciudad las autoridades esperan que la comunidad no baje la guardia y trabaje de manera mancomunada para frenar y disminuir los casos de contagio en el puerto petrolero vida y salud con el patrocinio de clínica reina lucía líderes en atención por soat en barranca bermeja localizados perfecto